El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó recientemente un acuerdo con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que ese organismo internacional brinde asesoría en materia de derechos humanos a la Guardia Nacional. Sabemos que a la policía no le gusta mucho ese tema, pero es necesario establecer una estrategia que concilie entre derechos humanos y combate a la delincuencia, sin que se tengan que lamentar que haya víctimas colaterales, como en los sexenios pasados se les llamó a los ciudadanos que murieron, como se dice coloquialmente, sin tener vela en el entierro. Una tarea difícil para la naciente policía nacional, pero no imposible. Gracias.